Te ruego Señor que me ilumines y de tinieblas me libres Te ruego Señor que me ilumines y de tinieblas me libres Y cuando te tuveando yo me encuentres levantaré mi vista hacia ti y suplicaré Que me ilumines y mi vista clara para poder pasar las tentaciones Solo te pido ver con claridad y no falsas ilusiones En tu palabra confiar, en ella nunca dudar Solo te ruego Jesús que me ilumines Te ruego Señor que me ilumines Y de tinieblas me libres Y cuando te tuveando yo me encuentres Levantaré mi vista hacia ti y suplicaré que me ilumines Y mi vista clara para poder pasar las tentaciones Solo te pido ver con claridad y no falsas ilusiones En tu palabra confiar, en ella nunca dudar Solo te ruego Jesús que me ilumines Y de tinieblas 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 me ilumines